El concejal de Policía Local, Valentín Pacheco, también ha informado en la Comisión de Seguridad Ciudadana sobre los trabajos que se están realizando para depurar el número de tarjetas de acceso a la ciudad monumental de Cáceres. Según los datos ofrecidos, se ha logrado una importante reducción de dichas tarjetas cifradas en más de 300, pasando de las 1.084 que había con anterioridad a 741, aunque todavía se espera que ese número siga reduciéndose con los trabajos de actualización. El mayor descenso se ha producido en las tarjetas entregadas para actividades puntuales y que luego no fueron de vuelta. En total se ha pasado de 276 a 73. También se ha registrado un descenso en las relativas a residentes, en las autorizaciones institucionales, en las tarjetas industriales, en las de uso de cochera e incluso en las de taxi. Según Pacheco, es importante la actualización del censo de tarjetas de acceso a la ciudad monumental para reducir al máximo la circulación en esta parte tan emblemática de Cáceres. Se está realizando también una actualización de las tarjetas de estacionamiento para residentes, con una nueva imagen en la que se incluye el escudo del ayuntamiento, de la policía local, además de la matrícula del vehículo y su validez. Con esta nueva tarjeta y la obligatoria renovación, se pretende evitar que personas que por unas circunstancias u otras ya no residan en la ciudad monumental puedan seguir estacionando. Actualmente se han renovado 170 de estas tarjetas de estacionamiento. Dentro de todas estas actuaciones también está previsto que se cambie la codificación de las tarjetas magnéticas que dan acceso a la ciudad monumental para evitar el paso de vehículos que no están autorizados y que pudieran estar utilizando otros dispositivos de acceso que no fueran los ofrecidos por el consistorio.